Un lugar diferente, un lugar familiar, Fermalés, San Vicente, su destino ideal. Yo soy Ronald Pantré, yo estoy aquí desde Arruba, soy el presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Arruba y de todas las cosas que hemos hecho en Colombia, eso fue uno de los momentos más agradables que hemos tenido. El concepto completo, tranquilidad, cómo está ubicado, los fermales están excelentes, las facilidades excelentes, toda la comida, todo lo que uno necesita para relajarse, uno se encuentra en los braños duros, la luz está muy, muy buena y queremos quedarnos aquí. La visita es demasiado corta por el impresionante que nos dejó el lugar. Bueno, lo que quiero decir es que yo mismo tenía la oportunidad de viajar mucho, en el primer lugar hay muy pocos lugares como Colombia y ahora que fue mi primer visitar Isaralda y Isaralda es un lugar espectacular con su gente, yo pienso que eso es un joya que no conocen suficiente gente y espero que la gente se va a enterar de la belleza que tiene Colombia, calidad de sus lugares como este lugar aquí, excelente servicio, excelente gente, yo pienso que Colombia es para disfrutar y yo pienso que estamos en el momento ahora que mucha gente van a venir a disfrutar de este perro el país. Ecoturismo, spa y relajación, todo rodeado de un ambiente natural, en el eje cafetero, fermales San Vicente es tu destino ideal.